Uno de los atractivos más hermosos de nuestra entidad, y que es poco conocido, es la Hacienda de Tepetzala. Su historia y tradición se resguarda entre sus muros y se denota desde el ingreso. Un camino de terracería resguardado por amplios campos de sembradío y donde pasean libres, entre surcos y árboles, pequeños becerros que con el tiempo serán toros de lidia. La construcción de la ganadería de San Antonio Tepetzala inició en 1530 y fue fundada en 1951 por don Cirilo y don Emilio Sánchez Piedras, con 50 vacas y 12 mentales de Sotoluca. En el recibidor, fotografías, carteles, cuadros y otros elementos narran visualmente los antecedentes de una de las principales ganaderías de la zona. Nuestra anfitriona Maricarmen Rivera Sosa, orgullosa de conservar esta riqueza patrimonial, nos recibió con la calidez que la caracteriza y nos llevó a realizar un recorrido por todo el lugar. Es una de las haciendas más antiguas del estado de Tlaxcala. Este es el área de la sala. Esta sala es una sala austriaca de Bejuco, antigua. Hay tres salas acá, con su chimenea, sus techos originales, sus muros muy altos, el teléfono de la hacienda, donde hace muchos años había comunicación para todas las haciendas por medio de vueltas. De estilo colonial y con una decoración tradicional mexicana, la hacienda aún conserva sus características arquitectónicas desde hace más de 500 años. Y estas puertas son muy antiguas, no tienen bisagra, tienen gosne. No había soldadura, es fierro forjado. Algunas chapas tenemos todavía de porcelana. Se ha tratado de conservar lo más que se ha podido. Este es el comedor. Tenemos una pintura natural, aquí a la laguna de Atlangatepec. Como estamos en un cerro, tenemos una vista bonita, ¿no? Y el comedor es tallado en cedro. El techo es morisco, es árabe. Y acá tenemos una ventana, donde pasaban la comida, ¿no? Los hacendados pasaban, las sirvientas pasaban la comida acá. Cada área tiene un toque especial. La recámara principal y las demás habitaciones cuentan con camas antiguas de herrería o madera original. Sobre los muros lucen pinturas de bodegones y retratos. Además de roperos, baúles y puertas con ventanas. Las habitaciones se conectan unas con otras. Dos espacios más que no puede dejar de conocer dentro de la hacienda son la capilla del siglo XVI, que en su interior resguarda la imagen de San Antonio de Padua y la cava que tiene un techo de tejamanil. Y el patrón es San Antonio de Padua, el milagroso, ¿no? El que se le pide con mucha devoción y nos hace el milagro. Esta sí es la imagen original, San Antonio de Padua, es original. Acá está de este lado la sacristía. Ahí está la Virgen, la señora Santana, con la Virgen María. La niña es la Virgen María. Originalmente esta era una troje y ahora es una cava, donde se hace el vino tinto y el vino jerez. Y brandy y torres de martel también se hacen acá. Era una troje donde se guardaba el grano, el maíz, el trigo, la cebada. Todo lo que se cosechaba en esta hacienda, acá se guardaba. Actualmente en esta hacienda se crían caballos, borregos y toros de lidia. En sus tierras se cultiva maíz, trigo y cebada. Pero también funciona como recinto para eventos sociales y recibe a huéspedes con ricos manjares como el estofado de pulque. Este es un platillo tradicional de la casa, que es un platillo muy tradicional porque es de la familia. Es un estofado al pulque con papas y zanahoria y cordero. Esto se prepara con el pulque y es un platillo muy sabroso. Es una receta que se hereda de mi suegra. La hacienda de San Antonio Tepetzala le invita a recorrer cada uno de sus rincones. Testigos del tiempo que murmuran entre sus jardines y cada uno de sus espacios la grandeza de la riqueza cultural de Tlaxcala. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.